Truco, pasión joven Sonido Mr. Charlie y su Charlie locos Están bailando con el sonido de Stoyer Sonido Pitufo, sonido Keymaster Siguen tocando, siguen bailando Sonido Relámpago, sonido Amistad Sonido La Rumba la tocará Ella está aquí, ella está allá Sonido DJ y Dani les tocará Sonido Amistad Latina Jesús Sonido Kijumba de Portland El sonido Dimension se prepara a tocar Con sonido La Gaita, sonido Forasterón Sonido Yampao, sonido Robocop Sonido DJ Tequila ya llegó Sonido México, sonido Inspiración Sonido Disco Móvil Aventura Ha llegado aquí El sonido Chelsea, sonido Bokermanía Han empezado y han terminado Se escucha el tambor, se escucha el acordeón Sonido Maravilloso, el Rey Yampuro Sonido Gorila, sonido Sensación 82 Sonido Perlanito, sonido Estéreo con Gadostrin Sonido Cabin Estéreo tocará Las calles comenzaron con sonido Suavecito Sonido Hicko Pernick Sonido Canaveral Pasó en las California Sonido Yambar y San Francisco, California Han tocado, han mirado Sonido Vázquez Sonido Estrella Fania Sonido Maraquero Sigue tocando Sonido Barranquero Sonido Alianza Mexicano Sonido LMB La Morra Bárcenas Han llegado Sonido Cante La Gitana Santos, Los Ángeles, California Sonido Fantasma De Antonio de Jesús Sonido Lamento Chicano Sonido Estéreo Obrero Han llegado A conquistar El sonido Disco Móvil Ayer Y sonido Viaje Con tambores Sonido Emperador Con tambores Sonido Chambelé El sonido Juan Luis El sonido Su Mami Ha llegado El sonido Barrio Valdino Ha tocado El sonido Guapá Los tambores Suenan con sonido Ginex DJ Memo DJ Boris A lo lejos Sonido fabuloso Banters Toca y toca Sonido Latin Brothers Sonido Crash Sonido Disco Móvil Chicano Si no llegara A mi compadre DJ Amos Hasta Portla Oregón Toda la vingida Latino Radio Seguimos Cumbiando el mundo Gustavo Román Música Música